Música 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 Hey que pasa gente, estamos aquí para hacer un nuevo video de mi canal señores, bienvenidos y bueno, hoy vamos a aprender como hacer scripts vale, me lo habéis pedido muchos en juegos de pokémon vale, osea es el tercer tutorial sobre room hacking y bueno, me lo habéis pedido pero esto básicamente es programación vale, osea que si no vais a ponerle un mínimo de esfuerzo pues no vais a aprender, aunque ya os digo que es muy fácil, si lo he podido aprender yo, lo vais a aprender vosotros bueno, os explico, una vez tenemos una vez estamos en la carpeta de... una vez estamos en la carpeta de nuestro room, lo que tenemos que hacer es coger nuestro room darle click izquierdo y sin soltar, tenemos que moverlo a XSE bueno, es una forma rápida de abrir el room con XSE sin tener que abrir el XSE y darle a archivo abrir, bla bla bla, bueno es una forma rápida, vamos a empezar a ver os voy a explicar esto paso a paso, vale el tutorial me imagino que va a ser largo unos 10 minutos, 15 minutos o 20, no lo sé, pero es lo más básico, osea que no os desesperéis, no podéis aprender room hacking en tan solo un día, vale, así que voy a ir paso por paso para que tardéis un poco más pero para que lo comprendáis, vale así que bueno, vamos a empezar con esta almohadilla y vamos a poner dynamic 0x800 así vale, que significa esto dynamic, el dynamic bueno, es que tampoco se explicarlo muy bien, pero bueno para que me entendáis, este código lo que hace es buscar a partir de de cierto lugar a ver, es que es complicado explicar a ver como bien sabéis, todo tipo de archivo, todo tipo de cosas se basa en numeritos que tiene información voy a abrirlo para que lo veáis a ver, aquí así no os liáis tanto que bueno, a esto no hagáis caso, vale a esto no hagáis caso esto es la room esto es la composición de la room con códigos, vale mirad todo lo que hay veis, todo esto son son códigos y aquí lo que veis que pone FF es que está vacío, vale y creo que 00 también no sé, no recuerdo bien bueno, vamos a buscar creo que era aquí no, aquí no era a ver, go to esto digamos que es ¿cómo decirlo? esto vosotros no lo hagáis que os vais a liar esto es, por decirlo así el 800.000 es un lugar es que tampoco tampoco es un lugar es una zona del room, vale en la que hay información y en la que normalmente suele estar vacía cuando vas a hackear esta zona siempre suele estar vacía entonces tú cuando hackeas lo que estás haciendo es ir poniendo más información sobre estos lugares, vale estás añadiendo numeritos pero con programas para no tener que poner todos los números sin saber cómo se pone y qué quiere decir así que bueno yo ya he ocupado el 800.000 pero el Dynamic lo que va a hacer es buscarme a partir del 800.000 una zona que esté libre que esté a partir del FF a ver, vamos a intentar buscarlo nosotros es que no lo voy a encontrar bueno, ahora os hago el ejemplo bueno, básicamente esto de aquí es para encontrar la... una zona que esté vacía, vale una zona en la que podamos sobre escribir información y no da ni largo bueno, ahora vamos a pasar al inicio esto lo que va a hacer es que se inicie el... el script, vale o sea, tenemos que poner org arroba inicio o bueno, inicio tampoco hace falta como si queremos poner polla yo que sé lo que sea yo suelo poner inicio y ya está pero lo que no podemos poner es por ejemplo inicio polla eso no o sea, no podemos separar tiene que ser todo junto inicio, así vale, ahora intro muy importante que vayáis separando los parámetros, vale no podéis ponerlo así tiene que estar todo separado ahora vamos a poner lock y faceplayer faceplayer y os explico lock lo que va a hacer es que el mini, o sea el personaje al que le has hablado deje de mirar alrededor, no? pues lo más lógico sería que el personaje esté andando o mirando alrededor eh, pues con el lock lo que vas a hacer es que deje de andar y deje de hacer eso y con el faceplayer lo que va a hacer es que te mire a la cara vale, esto es es opcional no va a dejar de funcionar si no lo pone pero es muy recomendable si vas a hacerlo hablando con una persona obviamente si es para conseguir un objeto no hace falta que lo pongas porque el objeto dudo mucho que esté moviéndose bueno ahora la parte más importante el texto vamos a escribir msg box todo junto vale y ahora vamos a poner otro arroba y vamos a poner lo que quiera texto o o mensaje o text como queráis vale yo pongo text porque es manía y 0x6 vale que va a ser el tipo de mensaje esto es eh el 6 significa que es un cuadro de diálogo con una persona vale osea vosotros si vais a hacerlo con una persona tal cual dejadlo así vale msgbox arroba text 0x6 esto a partir de aquí tiene que ser todo tal cual lo estoy haciendo yo vale osea tenéis que tenerlo todo exactamente igual fijaros bien que no os equivoquéis por ejemplo con las armadillas estas eh tenéis que ponerlas porque si no nos va a funcionar vale una vez hecho esto lo que vamos a hacer es release y end vale esto ya es el final del script ya hemos acabado el script si señores que fácil y me diréis inmortal pero ahora como pongo yo el texto que quiero que diga mi personaje muy fácil damos dos intros y ponemos eh la armadilla org arroba eh text lo que estamos haciendo es cargar el el texto para poder eh ah estamos cargando en nuestro parámetro el texto para poder eh escribir lo que queramos de nuestro personaje bueno esto es un poquillo obvio pero no sabemos explicarlo ahora le vamos a dar a control t vale control t de texto muy importante control t tenemos que hacerlo así no vale escribir aquí directamente lo que queramos no 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 eso no me vale tenemos que hacer control t justo encima de donde vayamos a escribir vale y ahora vamos a escribir por ejemplo eh hola buenos días a ver buenos días me llamo Raul y tengo muchos amigos como van la verdad es que me lo paso muy bien jugando con ellos mismo vale no recomiendo hacerlo muy largo vale porque si no vais a tener problemas así y ahora una vez lo tenemos escrito le vamos a dar a convertir y a insertar vale y ya vamos a tener el script listo aquí está veis que tiene como una especie de cositas que vosotros no habéis puesto pero eso dejadlo vale si sale eso está bien que vamos a hacer ahora esto ya es la parte más importante ya tenemos todo el código ahora le vamos a dar estos dos engranajes y aquí os va a aparecer un offset le vamos a dar a copiar sin tocar nada vale copiar y vamos a abrir nuestra room en advanced map venga eh aprovecho para deciros que voy a enseñaros eh mientras se abre esto voy a enseñaros eh como recibir pokemons como recibir objetos y como recibir eh dinero vale así que bueno eh no os desesperéis esto es lo más básico no intentéis eh ser los putos amos con tres tutoriales porque es complicado el tema del romhacking así que despacio tranquilos y lo que más os recomiendo es que entréis a la comunidad de wakahack o wakahackforo que ahí es donde me he enseñado yo llevo casi cinco años o seis años en esa comunidad y me considero una persona bastante avanzada en el tema del romhacking no del todo pero me considero avanzada bueno el número de gente va a ser eh perdón a ver esto ni caso vale el número de sprite perdón vamos a hacer que sea cualquier otra persona vale vamos a ir subiendo y vamos a ver que cambia el personaje yo por ejemplo voy a ponerle un caja de dichos y aquí donde dice script offset vamos a pegar el offset que habíamos copiado aquí vale esto le damos a copiar y directamente se nos copia sin quitar esto del dinero vale el símbolo del dinero no lo quitéis a ver ahora le vamos a dar a guardar uy perdón a ver esto no me va eh archivo guardar y ya tenemos todo listo chicos si señores tenemos nuestro primer script si por fin chicos ya tenéis vuestro primer script habéis aprendido a programar o estáis aprendiendo a programar que bien chicos estáis aprendiendo scripting si señores todo gracias inmortal jeje que vano es broma bueno vamos a comprobarlo bla 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 le vamos a dar a new game y aquí vamos a ver que llevo hacia abajo y le hablo y me dice hola buenos días me llamo Raul y tengo muchos amigos la verdad es que me lo paso muy bien jugando con ellos ahí está nuestro texto con Raul muy bien pues ya tenemos nuestro primer texto vamos a cerrar y vamos a dar a nuevo vale nueva pestaña perfecto bueno vamos a cerrarlo porque si no va a tocar otra vez cerrar el room vamos a hacer el paso anterior de arrastrar a XSE nuestra room y vamos a empezar a hacerlo exactamente igual vale vamos a poner org uy org madre mía se me va a la cabeza dynamic 0x 800 org arroba joder inicio log faceplayer y ahora vamos a poner msgbox arroba text 0x6 y ahora vamos a poner la parte mas importante de lo que vamos a hacer ahora que es el give pokemon vale vamos a recibir un pokemon y va a ser así vamos a poner give pokemon vamos a poner 6 0x0 vale osea 0x0 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 y 0x0 estos 3 ultimos no nos van a servir para nada nosotros solo vamos a tocar estos 3 primeros pero no quiere decir que no tengamos que tocarlos vale uy me he pasado he puesto uno de mas así estos 3 ultimos nada tenemos que tocar estos give pokemon va a ser el pokemon osea el primero va a ser el que queramos el numero de la pokedex vale yo que se que quiero un un venusor por ejemplo pues tenemos que bueno no es un venusor yo que se imaginad que yo quiero el numero 27 de la pokedex lo que vamos a hacer es en decimal en la calculadora bueno para ir a este modo tenemos que ir a ver eh programador vale y nos vamos a abrir este modo entonces vamos a poner 27 y aqui eh vamos a poner hexa entonces nos va a pasar el numero a hexadecimal y tenemos que poner aqui el numero en hexadecimal 1b vale lo segundo va a ser el nivel que tambien va a ser en hexadecimal entonces vamos a poner por ejemplo que sea el nivel 52 mismo recordad que tiene que estar en decimal y ahora lo pasamos a hexa y nos va a salir 34 entonces vamos a poner 34 a ver euro mmm si queremos que tenga un objeto si no queremos que no tenga nada lo podemos dejar asi en blanco uy esperad un momento vale chicos perdon a ver eh el objeto que queremos que use vale si no queremos que tenga osea si no queremos que tenga ningún objeto cuando nos lo den pues lo dejamos en 0x0 y punto bueno como se yo que objeto quiero osea que numero es el objeto que quiero muy facil le vamos a dar a control mas n le vamos a dar a control mas o y ahora vamos a ir a la carpeta donde tengamos el xse y vamos a abrir mmm esto que tenemos aqui std items vale lo vamos a uy std items ahi esta y aqui nos va a aparecer la lista de todos los objetos que hay vale eh pero inmortal yo quiero buscarlo directamente no quiero tirarme la vida buscandolo vale aqui veis items 0x0 no eh osea ninguno lo que vamos a hacer es ehmm como era control mas F y vamos a buscar jajajajaj perdon a ver vamos a buscar por ejemplo imaginad que yo quiero la 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 pocion pues vamos a buscarlo en ingles potion vale vamos a buscar y aqui nos aparece potion 0xd o super pocion pues vamos a poner aqui super potion si tiene dos palabras lo vas a poner junto vale yo por ejemplo voy a ponerle yo que se ehmm la perla esta 0x6a vale esto ya lo podemos cerrar si ya hemos acabado y vamos a ponerle 0x6a ya esta ya tenemos nuestro script hecho ahora vamos a poner un set flag vale que esto va a ser para que se nos active el menú de los pokemon set flag 0x828 esto no hagais mucho caso es un tema mas avanzado vamos a poner release y end como siempre vale para acabar el script y ahora vamos a poner el texto va a ser arroba uyyy org arroba t a ver text y vamos a darle a control t y vamos a escribir ehm 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 ya no me gusta mi pokemon ya no me gusta mi pokemon es muy malo y estoy harto de él punto Te lo doy Vale Convertir e insertar Bueno, yo voy a hacer Otra cosa Para que Voy a hacer otra cosa para que aparezca Como que me lo ha dado Control más T Ya no me gusta Mi Pokémon Toma, toma Te lo doy Ahora lo que vamos a tener que hacer es poner el mensaje De bla bla bla, has recibido Bla bla bla, vamos a poner Has recibido Un Pokémon Vale, porque esto no nos sale A pesar de que pongamos Lo de Gift Pokémon, y ahora vamos a poner Aquí, convertir e insertar Vale, ya está He puesto esto sin querer, y bueno Os voy a decir lo que estaba diciendo Antes, vale, mirad A ver A ver como lo digo yo esto Vamos a ver Nos vamos a ir a Vamos a ir aquí A este offset Que es el de antes Para que me entendáis lo que estaba diciendo antes De lo de Dynamic Vale, vamos a ir a Vamos a abrir la ROM Eh, vamos a ver el examen Y vamos a comprobar todo esto Uy Bueno Eh Da igual No es que A ver, voy a abrirlo con esto Esta ROM No tiene el script Que hemos hecho el primero Así que Lo que vais a ver Lo que vais a ver es que vamos a ir a Al offset Ahí está Y va a estar vacío ¿Veis? F, 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 F Eso quiere decir que está vacío Entonces lo que hace es reemplazar Lo que hace el Dynamic es buscar una dirección Que haya suficiente espacio como para reemplazarlo todo Sin dañar nada ¿Vale? Bueno, eso era básicamente Otra vez Eh, una vez hemos acabado esto Después del spoiler Lo que vamos a hacer es darle de nuevo al engranaje Y vamos a copiar esto Vamos a ir aquí Y le vamos a poner esto así Le vamos a dar a guardar Y vamos a abrir de nuevo el ROM Y ahora nos debería de dar un Pokémon Bueno Que sí, bla, bla, bla New Game Y aquí veis que yo no tengo ningún Pokémon ¿Vale? No tengo ni nombre, ni siquiera Y ahora A ver, tío Mirás como Cuando vamos a hablarle Y nos va a decir Ya no me gusta mi Pokémon Toma, te lo doy Ha recibido un Pokémon Ahora miramos Y efectivamente Tenemos un Sanju a nivel 52 Con el objeto A ver si aparece por aquí No sé si aparece ¿Ves? Sí, tiene Aquí está Ítem Pearl O sea, una perla Así que vamos a darle a ítem Lo vamos a recibir Y ahora si miramos en la mochila Vamos a ver Tenemos una perla Bueno chicos Básicamente Es eso Lo de recibir un Pokémon Así que vamos a Vamos a hacer otro script ¿No? Esto ya va a ser más facilito Lo que voy a hacer es copiar esto Así ya lo tengo un poquito más a mano Vamos a abrir de nuevo el ROM Porque es que básicamente es todo el rato lo mismo Y ahora vamos a ver como recibir un objeto Vale, está todo bien Y ahora lo que vamos a cambiar es el Giver Pokémon Es lo único que no necesito Vamos a poner Give Item Vale, Give Item 0x0, 0x0, 0x0 A ver, os explico Lo primero es el ítem Que ya os he enseñado a cómo mirarlo Yo por ejemplo voy a poner Yo lo sé, el 8 No sé lo que es Pero bueno Vamos a poner eso La cantidad que va a ser 0x0 Yo voy a poner 5 Por ejemplo Y el siguiente 0x0 Quiere decir Si ponemos 0x0 Quiere decir que nos lo ha dado una persona Y si ponemos 0x1 Que es un objeto que nos hemos encontrado por ahí En una Pokéball o lo que sea Así que como en mi caso es una persona Vamos a poner 0x0 Vale, el Set Flag lo podemos quitar Porque ya no nos sirve Y vamos a cambiar un poquillo el texto A ver Vale, ahora vamos a darle a Control T Y vamos a escribir Ya no me son necesarios Estos objetos Te los regalo Convertir e insertar Le damos al engranaje de compilar Copiamos Y Pegamos Control V Uy Lo he puesto Perdón, perdón Control V Y lo pegamos Archivo Guardar Y Abrimos esto Vale Hacemos abrir la Room Venga New Game Vemos que aquí no tenemos nada Ningún objeto Vale Hablamos con esta persona Ya no me son necesarios estos objetos Te los regalo Altainet de Nest Ball Vale, es una ball que no tenía ni puta idea de que existía Bueno, igual sí Pero bueno A ver Vale, si la La Needle Ball creo que era Nos ha dado 5 Bueno Salimos Y vamos a continuar Con el siguiente script Bueno, copio Vamos a abrir con esto Y este ya es el último Chicos Que va a ser el Give Money Que es el De recibir dinero A ver Vamos a poner Give Money Y 0x0 0x0 Vale El segundo siempre va a ser 0x0 Vale O sea Eso no lo toquéis Y el primero es 0x0 Bueno O sea 0x0 0 por la cantidad Y como siempre En hexadecimal Vamos a poner en decimal Y vamos a hacernos un poquillo ricos Vamos a poner 100.000 Lo vamos a pasar a hexa Y va a ser 186 a 0 186 a 0 Eso sí, ¿no? 186 a 0 Sí, correcto Ahora Ya tenemos el Give Money Vamos a poner el texto Me ha tocado La lotería Voy a ser Caritativo Contigo Te veo Cara de pobre Toma Algo De Dinero Ahí está Lo convertimos Lo insertamos Y ya está Nuestro script Está Listo Sí, ¿no? Sí Compilamos Copiamos A ver He copiado bien, ¿no? Control más V Sí, he copiado bien Archivo Guardar Y vamos a darle A Pokémon Voces Celestiales Vamos a abrir esto Vamos a acelerar Un poquito Bla, bla, bla Sí, venga New Game Vamos a subir por aquí Vamos a ver Que tengo poquito dinero Tengo 3.000 Solo de dinero Me ha tocado la lotería Voy a ser caritativo contigo Te veo cara de pobre Toma algo de dinero Bueno, algo Que nos ha dado 100.000 Vamos El tío Pero bueno No está mal, ¿no? Tampoco le vamos a mirar Acabar ya regalado el dentado Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Le deis a like Que os suscribáis Si os ha gustado Obviamente Si queréis más tutoriales Ups Aquí hay un bug Aquí hay un bug Aquí hay un bug Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Espero que le deis a like Espero que os haya gustado Sí, señores Espero que habéis aprendido mucho Y espero muchas cosas Espero, 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 espero Espero que se arreglen esos frutos gustos Bueno, chavales Que os follen Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!